hola qué tal mi gente amante de la lucha libre profesional se levanta el telón y aquí está la emoción este es su programa que sabe usted de lucha con teo mota vigente para hoy muchas informaciones sobre el maravilloso mundo de la lucha libre qué bueno arribamos al lunes 15 mes de noviembre se va el año se está yendo ya ya ustedes saben mi gente ya estamos en plenas navidades estamos en navidades y el cuerpo lo sabe hay bien de mi gente quiero recordarle que por favor se suscriban a nuestro canal de youtube dio la campanita de la ley compártalos con sus amigos en el trabajo en la universidad lo vecino donde usted quiera además si se escribe si se inscribe en nuestro canal de youtube usted podrá recibir el programa toda la semana así que ya usted sabe también quiero recordarle mi gente que deben ver los programas que estamos transmitiendo a través de esta plataforma los lunes tempranito está el programa de agresor tv los miércoles a las 4 de la tarde hora de república dominicana está black panther con la verdad de la lucha libre el miércoles a las 7 de la noche está el bob y rat con lucha libre y más los jueves está el camaleón a las 9 de la noche y nosotros ustedes saben que estamos los lunes a las 9 de la noche así que ya ustedes saben mi gente mi gente quiero primero con ayuda de nuestro señor director quiero quiero que me pase las imágenes de uno cuando unos cuantos luchadores que estuvieron de fiesta de el cumpleaños la semana pasada por ahí estuvo agresor el agresor el hombre fuerte de agresor tv que el día 8 o viceversa me parece que el día 9 el uban al día 8 agresor el día 9 ese es más o menos el orden fran el gran bronco internacional van a ver una foto preciosa de era y excelente esa foto de fran el gran bronco internacional también van a ver hay una imagen del ídolo del cibao el caballero negro que también estuvo el pasado jueves 11 de fiesta de cumpleaños y tuvimos cumpleaños el día 8 el día 9 el día 10 y el día 11 también el viernes 12 cumpleaños una o cumplió año una subvenida nuestra chamari peguero mota la jibi mi querida sobrina también celebró su cumpleaños que cuanto no importa importante es que cada uno de ellos se sienta bien y que sigan cumpliendo mucho pero muchos años más ese es el deseo del programa que sabe usted de lucha con teo mota vamos a ver si el señor director tiene ahí una musiquita de cumpleaños y nos pone un pedacito así que ya ustedes saben bueno ya ustedes saben también queremos por otro lado ya en una nota más poquito más triste queremos unirnos a la cadena que tiene encabezada por el novato y el doctor muerte con la salud de ese gran luchador el loco de rin él fue luchador con el nombre del loco de rin la máquina y como árbitro que fue el último que ejerció tenía el nombre del carnicero y que ustedes lo van a ver ahí también y todo el que pueda ayudarlo que por favor lo ayude él necesita ayuda buenas tardes amigos fanáticos de la lucha libre me encuentro aquí con el carnicero para agradecerle a todas esas personas que pudieron hacer su aporte de precisamente el rey camaleón de puerto plata la pesadilla abreu que acaba de darnos un aporte significativo para hacérselo llegar a la máquina para su salud y su medicamento hay algo que decir muchas gracias muchas gracias a la pesadilla abreu la pesadilla abreu siempre de la mano rey camaleón queremos darte las gracias por apoyarte señor y apoyar la unión nacional de luchadores mientras tengamos vida vamos a seguir ayudando porque la palabra de dios hebreo 133 acordado de los presos y de los maltratados como si estuvieran juntamente con ellos hebreo 133 así que ya ustedes saben mi gente así están las cosas también queremos que nuestro señor director nos pase un una respuesta de Azazel Azazel se sintió molesto la semana pasada que entrevistamos por aquí a Luganá y el brujo Luganá dijo que no tenía que ver que fuera Azazel quien fuera Azazel dice que Luganá en todas las entrevistas pues siempre lo menciona y que parece que tiene algo con él y que él está dispuesto a resolver cuando sea y donde sea yo quiero que usted sepa mi hermano mi amigo Azazel óyame que Luganá no tiene miedo para que usted lo sepa Luganá no ha rehuido ningún combate a nadie así es que cuando Luganá vea este programa usted puede estar seguro que le va a contestar a usted porque él no tiene miedo a que estemos claros bien mi gente entonces queremos que el señor director nos pase eso nuestro flamante director Noel nos pase todas esas informaciones que le llega a todos ustedes gracias a la compraventa y joyería Luis Mota estamos ubicados en la Teniente Amado García Guerrero con los teléfonos 829 535 000 perdón 535 0300 y también el 809 882 55 85 además ahora en Navidad nuestro director Noel nos va a ayudar ahí se está rifando una guagua nuevecita para todos los clientes que compren allá que hagan sus compras le van a dar un ticket que usted llena ese ticket con su nombre número de cédula su teléfono lo introduce en la urna y en diciembre esa guagua puede ser suya así es que ya usted sabe cortesía de agencia y joyería Luis Mota adelante señor director todo en la vida tiene su límite y mi límite ha llegado hasta hoy cada vez que Lubana es entrevistado siempre menciona el nombre de Azazel Brujo Lubana de Brujo a Demonio de Demonio a Brujo llamaste a Azazel invocaste al príncipe del inframundo y hoy te estoy contestando en el programa de que sabe usted de lucha con Teo Mota volviste a mencionar mi nombre y esa fue el detonante en la cual he decidido que voy tras tu alma ahí bien mi gente retornamos de la pausa comercial seguimos aquí en el programa que sabe usted de lucha con Teo Mota mi gente para hoy le tengo una pelea para que ustedes sepan dos prospectos de la lucha libre el fugitivo y bachata power cortesía de agresor TV que nos prestó esas imágenes para que la pasáramos a mí particularmente me gustó ese combate así que ya ustedes saben se lo vamos a presentar gracias a la compraventa y joyería Luis Mota en la teniente Amado García Guerrero allá en la subita con su teléfono 829-535-0300 y el 809-882-5585 allá está Luis Mota el papá de los joyeros así como usted lo escucha el papá de los joyeros también tenemos en navidad una guagua nuevecita para sus clientes a usted al hacer su compra le dan un boleto usted lo llena su nombre, apellido número de cédula su teléfono lo introduce en la urna y en diciembre se puede ganar una guagua nuevecita como esa que se estaba mostrando ahí ahí gracias a nuestro director Noel por mostrarnos esa guagua así es que mi gente vamos a ver ese importante combate adelante señor director hola amigos fanáticos de su programa agresor de derechos soy Edward Laveras y rápidamente vamos para el primer combate estamos arrancando director de encuentros por favor enviar al árbitro y encontrar reglamento que es el primer combate aquí a mi lado tenemos el árbitro la prensa saluda y encontrar reglamento que es el primer combate director de encuentros por favor enviar al hinchador trudo y ahí se acerca el estilo trudo el objetivo para este primer combate en su programa agresor de ley director de encuentros por favor enviar al luchador técnico que le acción en este primer combate y por ahí se acerca con todo su swing ya están los dos gladiadores que se enfrentarán en este primer combate en la esquina ruda el fugitivo y en la esquina técnica nada más y nada menos con todo su swing bachata power el poder de la bachata y como el niño la sensual con toda su experiencia ella es la bella saluda quien implantará el reglamento en este primer combate en su programa agresor TV y para ganar la voz oficial del agresor ahí está la bella saluda haciendo su registro reglamentario al fugitivo pero el fugitivo no quiere que lo revise ahí está está apuntando uno vamos a ver si se deja o no se deja ahí está la bella saluda haciendo su registro ahí está ahí está ahí está el fugitivo está buscando el fugitivo está buscando está mirando el fugitivo está persiguiendo ahí está lo batea en la frente ahí está lo batea en la espalda el fugitivo a la espalda y lo sigue castigando ahí lo prepara lo videota lo levanta al reglamento lo levanta lo levanta lo levanta y sigue el fugitivo buscando a ver buscando a ver buscando a ver el mojitivo a pachata lo tiramos en la ATRB domingo tres veces japonesas ahí está el mojitivo lo que tiene que hacer por la mano en el pecho que lo lleva a la luna otra 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 uno dos tres tres que no que no encuentras no encuentras la entrada y la vía saluda haciendo el corteo de la venta de los cinco seis seis esta el mojitivo a la puerta de siete y bachata power esperándolo ahí está lo castiga el mojitivo a la puerta ya me dolió ahí está el mojitivo en la esquina lo coloca lo prepara tremendo ahí está ahí está el mojitivo castigando ahí está power ahí está en el pecho no 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 se le gira le hace en el rey ahí está choca se le corta no hay gancha se le llega uno dos tres victoria no no sí no 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 y a mi gente retornamos de la pausa comercial de como le dije que la pelea y esa lucha estaba interesante en la que no iba a que le iba a gustar se lo dije ahí está y eran que buena la pelea bachata power y el fugitivo excelente bueno mi gente nos vamos nos vamos con el deseo de volver las próximas semanas Dios mediante Parateo Mota ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes recuerden que todo esto le llega como siempre gracias a la compraventa y joyería Luis Mota y que cuando usted quiera algún artículo de trofeo placa medalla llame al señor Arcadio García el varón estamos en ubicado en la calle progreso 112 allá en Guaricano Santo Domingo Norte el que más sabe de trofeo nos vamos a ir nuestro señor director Noel le va a mostrar ahí la guagua que estamos rifando allá eso no es una rifa es un concurso ya ustedes saben eso es un concurso pero algo sumamente importante es que los premios que se ofrecen allá se dan nos vamos con el deseo de volver la próxima semana Dios mediante muchísimas gracias y bye bye